Adiós. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, en el tiempo se quedó, hoy nos quedan con nostalgia y recordar. Lindo es, evocar esos momentos, un hermoso sentimiento, que se espuma con el tiempo. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Recuerdo que tú salías del colegio. Sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, en el tiempo se quedó, hoy nos quedan con nostalgia y recordar. Hoy nos queda con nostalgia y recordar. Hoy nos queda con nostalgia y recordar.